Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente, soy Margarita y hoy tenemos una nueva clase de lengua y literatura para esta semana. Así que vamos a poner muchísima atención, como siempre lo hacemos. Bueno, ahora tenemos lo que es la leyenda. En nuestro texto tenemos una extensa lectura de una leyenda. Pero, para que nosotros podamos realizar esa lectura, debemos conocer que es una leyenda. Y eso es lo que les he traído en este momento. Gracias por ver el video. La leyenda es una narración popular. Cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos. Este se transmite siempre de forma oral. La leyenda siempre se va a transmitir de forma oral. Aquí, como dice que es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, puede ser llamado también ficticio. O sea, algo en que se inventó. Estas leyendas populares, la mayoría de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelitos, hasta que usted también conozca cuáles son estas leyendas. Hay muchas leyendas populares en nuestro país que podemos, quizás en el momento usted la haya escuchado de parte de su mamá o de su papá. Tenemos la de la llona, la de la llona, la de la llona, la de la dama tapada, la de la antuña. Todas esas son leyendas que son muy populares y muchas veces las hemos podido escuchar. Esta vez tenemos en nuestro texto la leyenda que tiene por tema, el brujo y el subpai. Esa es la leyenda que nosotros vamos a leer esta semana para que podamos conocer cuál es el contenido de la leyenda, cuáles son sus personajes, qué fue lo que sucedió y en qué fue lo que terminó esta leyenda. Así que en nuestra clase virtual vamos a tener esta lectura. De una vez practicamos también para que vayamos mejorando en esa parte que es la lectura. Así que mis niños, esto ha sido todo. Era solamente una introducción de qué es la leyenda para que cuando tengamos la clase y tengamos que hacer la lectura de esta leyenda, el brujo y el subpai, tengamos todos en mente primeramente qué es una leyenda. Así que a ponerse las pilas y nos vemos en nuestras clases virtuales. Bye, bye.